Mi hijo le hicimos los estudios y le salió una hernia, él está presionando la médula, debe ser operado de urgencia, porque está perdiendo la fuerza y le cuesta mucho caminar. Y bueno, es que tenemos presupuesto más o menos estimado a 500, 600 mil pesos en el Allende. En el Allende también lo operarían en misericordia, pero no hay cama en este momento. Entonces estamos tratando de juntar ese dinero en cuatro días, porque la fecha de cirugía es el 2 de julio, ya está programada, y el viernes a la mañana nos dieron esa fecha. Entonces tenemos muy poquitos días para juntar. Yo brindo lo que tengo para vender, hay una chata, hay un vehículo, un pedazo de tierra que no está, está en declaratoria, porque de hecho que murió mi esposo hace poco, entonces estoy tramitando todo eso para que esté bien como tiene que ser. Entonces bueno, por eso es que estoy queriendo llegar a todos ustedes para ayudar. Hay un número de cuentas, hay un número de rifas. Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo hace la gente para colaborar? ¿Cómo hace para acceder a la rifa o al número de cuentas? Bueno, estamos con toda la familia, amigos, están difundiendo todo esto, y le piden a cada uno, nos hemos dividido números, tenemos 2.000 números, bonos, que esta tarde nos entregan. Mientras tanto estamos ofreciendo así todo por teléfono, y sería con los números de contacto que salen en las redes. ¿Algún teléfono puntualmente al que la gente puede llamar? Sí, está el número de cuenta de Lucas Matrone, sale la fotito de él, y números, sí, el 15-500-786, que sería mi celular, y bueno, te puedo pasar otros también, que no los tengo en mente ahora. ¿Cómo está tu hijo? Digo, aguardando esta operación. Sí, él está queriendo, bueno, ahora que recién estuvieron hablando con ustedes, lo noté realmente muy, como que dice la verdad, porque a mí me miente, porque sabe que yo... ¿No quiere que te sientas madre? No, porque soy una persona que siempre está alegre, y todo esto, y esto me parece mentira, todo lo que está pasando, entonces, bueno, y ahora sé que él me está mirando, y no sé, no quiero que me vea así tampoco, me necesita entera, pero me está costando. Pero bueno, vamos a salir, vamos a salir, estoy virgen de Guadalupe, Dios, todo, y la gente, la gente que se está portando re bien. Hay billeteras solidarias en Córdoba, a nivel provincial, también la gente de talleres, aportando su granito, pero bueno, falta un montón, falta un montón, pero bueno, tenemos fe que se va a juntar, y vuelvo a repetir, hay una chata para vender, un autito, y bueno, y un espacio de tierra que sería alguien muy conocido que espere que salgan bien los papeles y tendría su escritura, ¿no? Quédate tranquila que está siendo muy fuerte, gracias. Vamos a tratar de difundir. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, ¿eh? Por favor, ayúdenme.